¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jaycee, bienvenidos, bienvenidos a mi canal, espero que estén todos, todas muy bien, muy contento de saludarlos otra vez, como algunos saben, bueno, por cuestiones de salud de mi madre, pues no había podido grabar, no tenía cabeza para eso, y ni tiempo, porque la verdad, pues estaba, estaba cuidándola, aquí en su casa, y, y pues bueno, gracias a Dios, ya está un poco mejor, ahí va, con los días va, va mejorando, y pues, ahora sí que necesito despejarme un poco, y quise hacer alguna reacción este día de hoy, y pues bueno, hoy tenemos a Los Rebeldes, que los tenía un poco olvidados, con una canción que se llama Cariño Mío en Madrid, vamos a ver qué onda con Los Rebeldes y esta canción, la mayoría de sus canciones siempre son muy buenas, entonces, vamos a ver qué onda con esta canción, espero que te guste, si te gusta la reacción y sabes, pícala todos los botones, y pues coméntame, ¿qué te pareció la reacción? y que me recomiendas reaccionar de Los Rebeldes en la próxima, la próxima oportunidad que tenga de reaccionar a ellos, vamos a ver qué onda con esta canción, espero que te guste, discúlpame que esté más pequeño el video, y que el audio esté un poco más bajo, pero es cuestión de copyright, thank you. super, me encantó eso, padrísimo el intro, padrísimo el intro ayyyyyy hahh que padre ayyyyy sipela el micro brother, venga Está súper abajo el micrófono de todos Está muy arriba la música No alcanzo a entender lo que están diciendo Nada más, creo que Alfonso cantó en inglés Un poco Y ahorita Cristian no lo escucha La energía que le ponen Venga Bueno, esto es en vivo completamente Con muy poco filtro en sus voces Lo cual está muchísimo mejor Y suenan muy bien Esta será la otra de reggaetón que cantaban ellos O no el reggaetón Ya no sé ni qué reggaetón En mis tiempos todo este tipo de ritmo El reggaetón Entonces, bueno Pero suenan mucho mejor que la de Money Money Toda la vida Madre, la rompe ¿No te viene en inglés? Hey Sigo diciendo que la voz de Mayte Es la única que Creo que suena bien en reggaetón La verdad ¿Por qué? No sé Y los coros de Dulce María Toda la vida Bien prendido mi amigo Christopher El flow La canción A decir la verdad No es tan tan buena Pero insisto que RBD Si algo tiene Esa energía Esa energía tan pura Que tienen Todo el empeño Que le ponen en el escenario Se la bañan La levantan con todo Hey La pegajosa Y al final del día Eso es lo que hace a los artistas Que sean multifacéticos Que puedan interpretar Y cantar cualquier tipo de canción En este caso insisto Esto es un poquito fuera del género De lo que cantaba RBD Que insisto La canción Mala no es No es como que tan tan buena Pero no es mala Pero yo insisto La levantan Porque los chicos Le meten todo el flow Como dicen Bien ¡Bien! Bien bien, si algo me agradó fue que no tenían nada de filtro en sus voces, no había nada ayudándolos con su voz, incluso el micrófono estaba muy abajo, pero como ya lo hicieron lo hicieron muy bien los chicos, la verdad la quiero escuchar en versión estudio te vienes conmigo si no te puedes retirar si se llama aburriste bueno, no importa yo la quiero escuchar un poquito de versión normal, mira aquí está, vamos a escucharla ok para entenderlo un poquito más déjame quitar a Shane porque Shane no me paga perdonarme y déjame hacer tanto para acá el square para ver un poquito la letra ok ok eso es Christian bien ok, ok, ok definitivamente ya escuchando la versión de estudio suena mucho mejor ok y definitivamente suena mejor suena mejor así en estudio, los micrófonos estaban muy muy abajo y si está catchy la canción tiene mucho mejores obviamente y esta es mil veces mejor que Money Money toda la vida, perdóname si te gusta Money Money lo siento, no me gustó tanto, pero esta sí está está pegajosa y la verdad la interpretación de los chicos en vivo sí me gustó mucho ver toda la energía que le ponen está padrísimo eso es lo que es RBD en vivo son una bomba son tremendos honestamente entonces bueno pues muchas gracias por ver el video espero que te haya gustado la reacción si te gustó ya sabes qué hacer y pues pica la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando un servidor suba reacción al canal te mando un abrazo grande cuídate mucho y Dios te bendice pórtate bien y nos vemos pronto bye bye